sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión daremos inicio al curso de inteligencia artificial bien vamos a comenzar yo sé que algunos de ustedes ya están un poco más habituados a como trabajo porque ya han tenido clases conmigo sin embargo si bien se va a mantener prácticamente el status quo es decir vamos a seguir trabajando de la misma manera va a haber algunos cambios y algunos de los vídeos que ya están sobre inteligencia artificial de hecho también de almacenamiento van a recibir un algo que se le llama revisión editorial que significa que voy a hacer algunas correcciones y es probable que haya vídeos diferentes y actividades diferentes a las del semestre pasado esto también lo digo con el afán de que si ustedes se sienten muy entusiastas por conocer a algunos ex compañeros que ya hayan salido para que les pasen sus programas tengan cuidado porque aunque parezca que vamos a realizar las mismas actividades hay ligeros cambios no se guíen por las apariencias y si los descubro los voy a vetar de esa actividad con su cero bien hay que aclarar que si alguien llega a este vídeo este está más dirigido a mis alumnos no está tanto dirigido al público general por lo que podrían omitir este podcast bien vamos a ver de qué va nuestra materia de inteligencia artificial la materia de inteligencia artificial tiene si mi memoria no me falla tres perdón cuatro temas principales en un segundo y les digo cuáles son tenemos nuestro primer tema que es introducción a la inteligencia artificial un segundo tema que es representación del conocimiento razonamiento y aspectos metodológicos de la inteligencia artificial reglas y búsqueda y aplicaciones con técnicas de inteligencia artificial ok bien ahora para este momento en el canal de discord en la sección del canal de texto de inteligencia artificial debería de estar el temario o eso creo sin embargo vamos voy a tener que hacer varios cambios el temario puesto que hay temas que no están donde deberían de estar principalmente algunos de introducción que por ejemplo el papel de la heurística lo vamos a mandar a la unidad 3 así como en la unidad o el tema 3 reglas y búsquedas hay una parte que son sistemas basados y reglas eso los vamos a mandar a la representación del conocimiento que es tema 2 y uno que otro detalle para todo lo demás se va a quedar igual bien cómo vamos a trabajar por lo menos para la primera unidad bueno para empezar cómo se va a trabajar en los en cada una de las temas o unidades ya está dentro de las listas en el canal general van a poder darle seleccionar en los mensajes fijados y van a encontrar hasta abajo el enlace a las listas para poder ver la lista de calificación van a necesitar estar con su cuenta institucional pero creo que ese no debería ser tanto problema por otro lado algo que también hay que mencionar es que habrá secciones de la materia donde van a trabajar individual y otras donde van a trabajar equipo para aquellos temas como es desde la representación del conocimiento reglas y búsqueda y aplicaciones con IA ya van a ser en equipo donde en el tema 2 y 3 van a ser en parejas pero para el tema 4 pueden ser en parejas o en equipos de 4 y ahí a lo mejor haré un ajuste dependiendo de la cantidad de personas que seamos pero excepción de eso todo lo que es el tema 1 que es introducción a la inteligencia artificial va a ser completamente individual bien vamos a adentrar un poquito a el primer tema que es introducción a la inteligencia artificial en ese repito el temario ya está disponible pero voy a nombrarles más o menos algunos de los de los trabajos y actividades que se deben de ser realizados el primero o los primeros tres más bien son algunos documentos que son básicamente una investigación van a recopilar información primero sobre un tema que les voy a dar y van a realizar una paráfrasis adicionalmente dentro del mismo documento van a tener una hoja con todas las referencias y fuentes que han sido consultadas para ese texto en específico con alguna clase de formato les haré en su momento les haré qué tipo de formato deberían de cumplir de estos son tres documentos en sí cada uno de estos documentos va a valer algo así como el 10% de su calificación luego vamos a tener una práctica sobre los temas de agentes inteligentes y en la parte de agentes inteligentes yo voy a ponerles un ejemplo donde a partir de un agente inteligente con una máquina abstracta específica y un lenguaje que me voy a inventar sobre el momento ustedes deberán de resolver un problema ahora aquí es donde yo les comentaba de ah pues es que si me pasan los programas o los documentos del semestre pasado a otra persona ya la libre pues no tanto porque les puedo asegurar que por ejemplo lo de la agente inteligente cada semestre me invento un nuevo lenguaje de programación para este agente entonces el anterior no les va a servir y si los veo con un documento que no les pertenezca van a tener una penalización la parte importante con la cual vamos a evaluar este primer tema es la línea del tiempo la cual es una línea del tiempo sobre la inteligencia artificial donde si bien deben tener un poco de información de antes de los 1800 me importa más lo que pasó en el siglo 20 y 21 tiene que ser bastante completa no me lo dejen a ah pues pongo tres eventos y ya o sea no debe ser una línea del tiempo que sea muy muy completa hay veces que llega a suceder que alguno de sus compañeros de los 70 a los 90 supuestamente no pasa nada en la inteligencia artificial y eso no es cierto hubo muchos eventos que son importantes hay cosas como por ejemplo cuando aparece el término de inteligencia artificial que tienen que estar sí o sí en dicha línea del tiempo ¿y cómo pueden hacer la línea del tiempo? pues si bien pueden usar alguna plataforma o algo por el estilo lo ideal es que sea lo más creativo posible ¿a qué me refiero con esto? si bien pueden ocupar por ejemplo Prezi o algunas de estas herramientas en las cuales pueden crear inteligencia este líneas del tiempo tienen que ser conscientes de dos cosas me la van a tener que enviar lo cual implica que tiene que ser alguna clase de entregable debo de poder hacerle zoom porque a veces me entregan con estas plataformas de líneas del tiempo una línea del tiempo que no la lee ni una hormiga y debe de ser creativa si ustedes agarran una hoja de excel y ahí me ponen todo eso no va a funcionar para absolutamente nada pónganle empeño de verdad si se necesita que sea creativa incluso si quieren hacerla a mano con colores o con lo que ustedes quieran se vale pero en cuyo caso me estarán enviando fotografías con cada elemento de su línea del tiempo para que yo la pueda calificar porque obviamente no voy a poder tenerla en mis manos bien esto es muy a grandes rasgos lo que nos tocaría en el primer tema a partir del segundo tema que son no voy a darle mucho contexto o no voy a dar mucha información pero que es representación del conocimiento así como en reglas y búsqueda lo que va a suceder es que voy a hacer algún vídeo a veces explicando un algoritmo y a veces simplemente dando las reglas de dicho algoritmo y ustedes tendrán que realizar algún programa en realidad lo que va a tener el valor es que ustedes tengan la mayoría de los programas tenemos muchos temas muy pequeñitos que parece que no son difíciles pero pueden llegar a complicarse bastante es probable que volvamos a ver un poco de prologue no se los aseguro la realidad es que a veces el tiempo no nos alcanza y pues lo ideal es que vayamos avanzando lo más pronto posible sobre los horarios no les menciono mucho ya vieron en el canal de Discord que coloqué los horarios de clases que vamos a tener y en general pueden preguntarme siempre que yo esté activo solo acuérdense una cosa de que si yo tengo no sé por ejemplo pendientes de las materias anteriores voy a tratar de determinar todos los pendientes de materias anteriores o de las materias que en ese momento estén en el horario y pues los de ustedes si me lo entregan a tiempo o de tiempo o fuera de tiempo muy tarde pues van a tener que esperar va a ser una cola de espera bien de manera general ya en la última unidad que son aplicaciones de las técnicas de IA que si bien es muy interesante ahí vamos a trabajar varias cosas y van a hacer proyectos ese proyecto que hagan en IA puede en determinado momento también ser reutilizado en almacenamiento en paralelo pero ya dependerá de que ustedes elijan bien este podcast tiende a ser un poquito más corto de lo habitual cualquier duda háganmelo saber y sin más por el momento hasta luego gracias 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 por ver el video